Propia Sin darse cuenta Que con el paso del tiempo Guiados por la luz de una estrella Que luz iluminaba desde el cielo Y llevando El gusto por la música regional mexicana De nuestros corazones Un punto formaría El reflejo De lo que ahora es De lo que ahora es De lo que ahora es Una agrupación Que se entrega en los escenarios Con toda el alma Con toda el alma Con toda el alma Y que al sonar La cordura y bajo sexto Hacen vibrar tus sentidos Hasta ponerte a bailar Hasta ponerte a bailar Con un estilo único Inigualable Y yo deseo lo mejor Para tu vida Y que después vaya a bailar ¡A la woman! Y que al sonar Mas. ¡A la man! Y que al sonar De lo que ahora es La cordura y bajo sexto Y que al sonar La cordura y bajo sexta El esención En las percusiones, Sergio Alejo, en la batería, Jesús Alejo, Jesús Alejo, en el bajo sexto, Dago Beto Alejo, en el bajo eléctrico, y segundo, Mario Alejo. En el acordeón, y primera voz, Juan Alejo, Juan Alejo, seis almas que se unen ante ti, para formar a sola, y llevar para encima de sus límites, la música norpeña, Augustales, Augustales, Alma Norpeña. Alma Norpeña, Alma Norpeña, Alma Norpeña, Alma Norpeña. Alma Norpeña, Alma Norpeña, Augustales, Sixto Ángel. La música, dice. No sé, toda mi vida ya está más que sin verás, sabes bien que es un canto ya hasta que un día me muera, pero ya ves que al engañarme te engañas tú misma. No te olvides por esas cosas que toses conmigo para evitar que te dé un castigo, me iré, pues así no has querido. No te olvides por esas cosas que no te olvides, sabes bien que es un canto ya hasta que un día me muera, pero ya ves que al engañarme te engañas tú misma. No te olvides por esas cosas que toses conmigo para evitar que te dé un castigo, me iré, pues así no has querido. No te olvides por esas cosas que no te olvides, no has querido. No te olvides por esas cosas que no te olvides, no has querido. No te olvides por esas cosas que no te olvides, no has querido. ¡Suscríbete al canal!